Siete y media de la mañana del 7 de julio, primer encierro que es el de la Palmosilla. ¿Sabéis dónde vamos? ¿No? Aquí, a enseñaros el ambientazo que se vive en la plaza para recibir a los toros de la primera tarde de San Fermín. ¡La gente de la plaza! Dos veces se va a llenar hoy la plaza de toros. Por la mañana, 20.000 espectadores y por la tarde, otros 20.000. Pero, Urtasu, los toros no interesan. El ganadero de la Palmosilla, a ver si suerte, ¿no? ¡Ganadero, ganadero! Según el Tasu, se ha venido nervioso, pero con mucha ilusión que están aquí. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Me acercad, me acercad, los toros, que se ven! ¡Eh! Todos eliminados, todos en el grupo, el presidente, un calazón. Implicadísima situación, ¿eh? Implicadísima situación. Muy bien. Uno. ¡Felga el otro! Pero, ya son los nombradores, y por favor, es el calazón. Ellos son los que saben y son los que saben. ¡Oye! Se lleva. Ha sido peligrosísimo, ¿sabes la situación?